Este nuevo gran proyecto que tiene la provincia y que se basa en los requerimientos que creemos que tiene San Salvador en cuanto a la necesidad de un espacio cubierto en el cual se puedan desarrollar actividades deportivas y actividades culturales. Como vos decías, la construcción del estadio, estamos en el proceso de definición del proyecto en la parte de sociabilización y la decisión es construir el estadio en las tierras que tiene el Instituto de Vivienda en la avenida Forestal, esquina Esnópec. Es un predio de más de 12 hectáreas que nos va a permitir desarrollar este gran proyecto para Jujuy. Bueno, hemos definido que sea un estadio modular que nos permita una capacidad para eventos deportivos de hasta 10.000 personas. Digo modular porque también tiene que permitirnos recibir espectáculos musicales. Lo estamos pensando con la acústica eficiente, con la accesibilidad correspondiente también para grandes eventos. Estamos coordinando con la dirección y la Secretaría de Deportes para terminar de definir todos los tipos de deporte que se van a poder efectuar y cuál es la infraestructura correspondiente. Sabemos que necesitamos una pista de atletismo, estamos trabajando también con un natatorio cubierto. El proyecto incluye también, como decía recién en la presentación, la infraestructura deportiva que ya existe en el sector. Queremos incluir al Suri Raibu Club, a la Fundación Valencia, fortalecerla en su infraestructura para que brinde servicios a la comunidad. Creemos que tenemos que construir una cancha de hockey que nos permita recibir a las selecciones, para lo cual tiene que ser una cancha de hockey húmeda, no una cancha de hockey seca, que no hay en el norte del país. Así que bueno, los objetivos son realmente grandes y la definición del proyecto la está realizando desde la Dirección de Arquitectura en pos de estos líneamientos. ¿Dónde se abriría?